... ...Feria, feria, feria... ...pedazo de caseta la que vamos a adoptar... ...para que pueda con el que cantar y bailar... ...ole, ole, 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 la feria va a comenzar. Fin de semana muy ajetreado en el territorio deportivo... ...como preludio a la feria y fiesta de la Virgen del Alcázar en Baeza... ...hemos tenido hípica, pádel... ...pasando también por el territorio del fútbol sala... ...en 10 Televisión, en nuestro especial de feria... ...comentamos todos estos deportes. Baja, cambio, 6-8. ¡Gracias! 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 Cambio, 9-6. El pórtico de la feria de la Virgen del Alcázar... ...realiza un especial guiño a las actividades deportivas... ...desde el pasado fin de semana... ...el sábado en horario de mañana y tarde... ...se desarrolló el decimosegundo torneo Open de Squash... ...con bastante acogida de participantes... ...el pabellón de deporte municipal San Andrés... ...fue el escenario de dicha competición deportiva... ...que mantiene un carácter tradicional... ...y a pesar de no ser un deporte masivamente practicado... ...últimamente está adquiriendo una gran aceptación. ... 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 El fútbol sala fue otro de los deportes practicados y que también cuenta con una amplia aceptación, puesto que son ya 23 las ediciones del Maratón Fútbol Sala Ciudad de Baeza. Equipos llegados de todos los rincones de la comarca de La Loma participaron en el torneo, que congregó además a un público muy expectante, sobre todo con los equipos locales. La Loma Fútbol Sala Ciudad. En cuanto al pádel el tercer campeonato comenzó el lunes y finalizaba esta misma noche, una semana intensa para los amantes de este deporte que ha conseguido una revolución de participantes tanto en Baeza como en los alrededores. Los jugadores más preciados de la provincia se han citado un año más en el Polideportivo de San Andrés. ¡Suscríbete al canal! 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 Los juegos de mesa con carta y dominó, además de la práctica de la petanca, fueron desde comienzos de julio hasta principios de agosto, motivo de divertimento por parte de las personas mayores del centro de día Vela de Almazán. Para tal ocasión el ayuntamiento de Baeza preparó una actividad en la cual estos vecinos baezanos pudieron disfrutar de bailes y una merienda tradicional con la compañía más importante. De la misma forma el consistorio tendió la mano a estas personas para que puedan ser partícipes de la feria de Baeza con el amplio elenco de actividades preparados para ellos. ¡Suscríbete al canal! La música ha sido un motivo importante para el pórtico de feria. Super Submarina, Autómatas, Halber y Alto Consumo protagonizaron el sábado por la noche un espectáculo especial puesto que estaban inmersos en el primer festival Sonopop, organizado por el consistorio de la ciudad y que mantiene pretensiones futuras interesantes para continuar con su estela de celebración. La cooperativa El Alcázar volvió a vibrar con las conocidas melodías de esta agrupación autóctonas que visitaron un año más Baeza para encandilar a su público. Cuando menos lo esperaba, de pronto un día a mi puerta llamó la alegría. Decía que tenía tu carita que estaba tan rica y que devoré tu piel, tu carne y tus espinas y me cagué. Que sí, que sí, que sí, que me cago, que yo, que yo, que yo. Desde entonces en verano nunca pido ensaladilla. Desde dos horas de digestión me tiro al mar. He dejado de abusar del look y del café. Del tinto y del pro-fac. Pura felicidad, pura felicidad, 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 felicidad. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Te tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Se tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Me voy. Felicidad, cuando sales bares a bailar. Se tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Se tomas dos copas de más y se te olvida. Encantado de haber estado esta noche con vosotros. Me quito el sombrero. Y se te olvida. Y se te olvida que me quieres. Fue la uva que al vapor, en mí después explodó. No hay de serrazo. Hoy te olvida que suol. No hay de serrazo. Padre, silencio, amor Ahogo con el tiempo y el sol Ah, me acabará si no me dolió Toma mi mano y fiebrelo La forma de guiar hacia otro lugar mejor Al color de tu canción Algo con el tiempo y el sol Dejará sin la verdadera La forma de guiar hacia otro lugar La forma de guiar hacia otro lugar No pasaré a la acción, por ahora no Pasaré la falta con la espalda Volveré a pensar en todo lo que nunca me gustó Trigaré mis pesadillas Amblando el mundo, no Pasaré a la acción, no hará falta, no Pensaré en la próxima jornada Y aunque no sirva de nada Jugaré en mis cartas Aunque no es útil Aunque siga irútil Ya no necesito Dios Y me falta amor Toda vida está en tu luz Y ahora necesito un cambio Te juro que no puedo más Pero me da igual Solo me dura un segundo Luego vuelves a atacar Y me pides paz Yo me creo el rey del mundo El rey del mundo Te juro que ya no puedo más Déjame ya en paz O quédeme tanto Como pa' ensayar Necesito gas Reina de mis miedos La verdad Te juro que no puedo más Ya no necesito un cambio Te juro que no puedo más Pero me da igual Solo me dura un segundo Luego vuelves a atacar Y me pides paz Yo me creo el rey del mundo El rey del mundo No vuelve a bajar Solo cae al asfalto Solo cae al asfalto Solo cae al asfalto No pasaré a la acción Por ahora 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 no Pasaré a la acción Pasaré a la acción Pasaré a la acción Feria, 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 pedazo de caseta la que vamos a adoptar Para que puedas con ella cantar y bailar Ole, 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 la feria va a comenzar ¡Gracias!